Mi hermano y amigo migrante Que un día le pediste a Dios Que te diera la oportunidad De sacar a tu familia adelante Y un día saliste de casa Con lágrimas Te despediste de tu familia Y seres queridos En busca de una mejor vida Y que hoy Por la gracia de Dios Te ha dado la oportunidad De estar ya En la unión americana ¡Suscríbete al canal! Hoy vengo a animarte Mi querido hermano Tú que te encuentras en los Estados Unidos Que luchando estás Por tu familia Sé que llegan momentos De soledad Al recordar y extrañar A tu familia Pero sigue luchando Sé que llega el momento Te luchas también Pero sigue adelante Ellos te esperan Que con tantas ansias De volverte a abrazar Y para recibir la bendición de Dios Cada día En tu salud y trabajo Mi hermano Es que tengas a Dios En primer lugar En tu vida Así que no te apartes De Él Porque solo de Él Viene nuestra bendición Esfuerza de mi hermano No te des por vencido Que el sudor de tu frente Valdrá la pena Un día tú verás Lo que has logrado hacer Lo que has logrado hacer Sé que llega el momento De soledad De soledad Al recordar O extrañar A tu familia Pero sigue luchando Pero sigue luchando Sé que llega el momento De soledad De soledad De soledad Pero sigue luchando Pero sigue luchando Que ellos te esperan Con muchas ansias De volverte a abrazar Señor Bendice a nuestros hermanos migrantes Guárdalo Guárdalo Así como hayas bendecido Su salida Puedan bendecir Su regreso Con su familia Y por supuesto Con la bendición tuya Sobre abundancia En sus vidas Ánimo mis hermanos Y que Dios Les bendiga